Oferta de casa en venta en Condominio Rosas del Norte A estrenar, próxima a la Avenida Chiquicollo En la final América Oeste De tres plantas, sobre 430 metros cuadrados de terreno Entre sus ambientes, cuenta con una suite con vestidor y dos dormitorios Cocina con comedor de diario Patio de servicio Living Comedor Porch de recepción Altillo con terraza Estar familiar Galería con pergolado de madera Garaje para cuatro vehículos Jardines amplios Parrillero equipado Mesones de baños y cocina de granito hindús Cerámicas y porcelanatos españoles Vidrios templados de 10 milímetros en bronce Se acepta financiamiento bancario Para más información, comuníquese con el propietario